En una imponente ceremonia militar asumió como nuevo comandante de la 5ª Brigada de la 2ª División el Brigadier General Óscar Reinaldo Rey Linares, un oficial santandereano con 30 años en la institución que se ha destacado dentro de su carrera militar por la obtención de importantes logros. Tengo con la mejor disposición, ánimo y fe en la causa de trabajar en este hermoso departamento de Santander del cual soy oriundo del municipio de Bucaramanga y la idea es seguir trabajando de manera articulada, interagencial, coordinada con los diferentes organismos y entidades gubernamentales, eclesiásticas, civiles, CTI, Fiscalía, Policía Nacional y todos aquellos que coayuden a mejorar la seguridad en este departamento. El nuevo comandante viene de liderar las tropas de las 8 unidades tácticas que conforman la Brigada 2 en el departamento de Caquetá. Es un orgullo como soldado venir a mi tierra, el anhelo que quiere todo santandereano que escogió las armas para servirle a la patria y más a nuestros santandereanos. Ese es motivo de orgullo y más estando con mi familia. Por su parte, su antecesor, el Brigadier General Sergio Alberto Tafur García asumirá el comando de la 4ª División del Ejército Nacional, ubicada en el departamento del Meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!